En Radiante somos puntillosos, puntillosos de verdad. Música Sean bienvenidos y bienvenidas, videoescuchas, a esta nueva emisión de Radiante, su emisora, enseñante, estimulante. Continuamos con un nuevo capítulo en esta serie donde abordamos los rudimentos de la lectoescritura musical o gramática musical, también como se le llama, o escritura, notación, teoría. Así que comenzamos viendo qué nos va a entregar la llama en bandeja, qué contenido nos entregará en bandeja. A ver llama, dinos. Ah, qué interesante. Vamos a ver un punto y una raya. Qué interesante. Bueno, sí, pero no. O sea, también, eso es más que un punto, un simple punto y una raya. Es más bien como un arquito, que se llama ligadura. El punto o puntillo y la ligadura. Son dos elementos de la notación y lectura musical muy importantes porque no solamente sirven para estar ahí nomás, sino que tienen profundos efectos en la música, en lo que suena. En realidad, todo lo que está en la partitura tiene una razón de ser y tiene un efecto concreto en lo que está sonando, en la música que transcurre. Así pues, abordaremos con toda seriedad estos dos elementos que generalmente quedan como un poco al pie de página, como en segundo lugar respecto a otros elementos de la notación musical. Esto quizás es porque son sencillos de entender y tienen un efecto muy directo. Pero yo también podría ponerme un poco comercial y ser como un youtuber, un youtuber polémico y haber titulado este video como Te voy a enseñar lo que tus profesores de música no quieren que sepas. El punto y la ligadura. Que en realidad es algo bastante simple. O también podría decir el punto y la ligadura, los elementos más sobrevalorados de la historia musical. Que en ningún caso es así. Todo tiene una razón de ser como decíamos. Así que, bueno, sin más dilación, sin más ligadura de prolongación, vamos al punto. El punto o puntillo lo que hace es agregar a un valor, a una figura, la mitad de su valor, le agrega la mitad del valor de la figura con la que está. Vamos a tomar un ejemplo clásico. Tenemos una blanca. La blanca sabemos que dura dos tiempos. Por ende, si a una blanca se le pone un punto, se le pone a su lado derecho, blanca con punto, entonces a esa blanca se le agrega, se le suma la mitad de su propio valor. O sea, la mitad de una blanca es una negra, vale uno, ¿no es cierto? Dos más uno, eso es igual a tres tiempos. En el fondo sería como si juntáramos la blanca más una negra. Esto es aplicable a todas las figuras rítmicas e incluso, y muy importante, a sus silencios. Se ocupa bastante en los silencios. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más y pasamos a la ligadura como es debido. Bien, ahí tenemos varios ejemplos. Se aplica tanto a las figuras rítmicas, como decíamos, como a los silencios. Y en realidad a cualquier figura rítmica también se le puede aplicar a las corcheas. Por ejemplo, esta redonda es una redonda con punto. La redonda vale cuatro, la mitad de cuatro son dos, entonces sería cuatro más dos. Seis tiempos duraría esa redonda. La negra con punto sería igual a una negra más una corchea, o sea, un tiempo y medio. Fíjense, silencio negra con punto. Exactamente lo mismo. Tendríamos un tiempo y medio de silencio. Y por último, silencio de blanca con punto. La blanca dura, como habíamos visto, dos tiempos más uno que es su mitad, tres tiempos de silencio. Tres tiempos en que debe haber una pausa, un silencio en el transcurso. Los silencios son muy importantes en música, eso ya lo hemos visto. Ahora ligamos todo esto con la idem. Bien, vamos entonces ahora con la ligadura de prolongación. La ligadura de prolongación básicamente lo que hace es un efecto bastante parecido al punto. Liga la duración de dos figuras adyacentes, cualesquiera que sean. Por ejemplo, yo puedo hacer una ligadura de prolongación de esta blanca a esta negra. Por lo tanto, la duración de la blanca a la negra sería una duración en total. No se cortaría el sonido de nuevo acá, sino que sería sonido de tres tiempos. Blanca con negra. Puede ser exactamente lo mismo, lo contrario. Negra con blanca. También pueden ser figuras así tan alejadas en sus valores. Por ejemplo, una redonda y una corchea también. O una semicorchea y una blanca. Esto se pone de esta manera. Lo que quiere dar cuenta es que el sonido empieza en esta figura, dura la cantidad de valor, la cantidad de pulso que dura esa figura. O sea, en este caso una semicorchea dura un octavo. Y se prolonga hasta dos tiempos más completos por la blanca. Importante para las ligaduras de prolongación. Estas, al contrario que el punto o el puntillo, no, 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 no se usan. No se usan en los silencios. Primera cosa. En los silencios no. No, no, no es porque no tiene sentido porque es de prolongación del sonido. Por lo tanto los silencios es un contrasentido porque no sería prolongación del sonido. Si queremos prolongar la duración de un silencio, para eso hay que ponerle el puntito. Y segunda cosa con la ligadura de prolongación, esta solamente resulta en las mismas notas musicales. Eso quiere decir, si en el pentagrama yo cualquiera de estas combinaciones las coloco. Por ejemplo en el sol, la blanca, ahora vamos a ponerle una negra. Solamente puede estar ligada a la negra si la negra sigue siendo un sol. Porque prolonga ese mismo sonido. Es, no puede ser que prolongue por ejemplo de un sol y le pongo la negra en un do. No está prolongando el mismo sonido prolongar. Hay que pensar en el significado a veces de las palabras. Esto sí, eso, existe la prolongación y existe la prolongación. Pero si se da algo como esto, esto es otra cosa. También puede darse en una partitura, se puede ver. Pero es otra cosa. Que sería un ligado o ligadura de articulación, de fraseo, de expresión. Bueno, después hay muchas cosas. Si esto de la música fue complejo. Ya, hasta acá la explicación pesada. Ahora vamos a lo práctico, al ejercicio. Vamos a poner esto en práctica inmediatamente. Ya, aquí tenemos un primer ejemplo. Nuevamente una secuencia con figuras rítmicas. Aquí estamos utilizando figuras y silencios que ya hemos visto anteriormente. Vamos a situar un punto, un puntillo y una ligadura. Pero antes ejecutaremos este trozo rítmicamente. Esta vez vamos a utilizar una combinación tímbrica del cuerpo. Utilizaremos solamente las palmas y la voz. Pero al mismo tiempo daremos como una especie de homofonía. Melódico-percusiva. Vamos a ir palmoteando cada figura. Y también articulándola con la voz. Comenzamos con, puede ser con la sílaba, ta. Comenzamos. Compás de entrada. Cuatro tiempos. Pulso. Un, dos, tres, y. Ta, ta. Ta, 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 ta. Una vez más. Un, dos, tres, y. Ta, ta. Ta, 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 ta. Ahora vamos a agregar un punto y una ligadura. Y veremos como algo de lo que acabamos de hacer cambia sonoramente. Para que veamos el efecto que produce. ¿Se fijan donde pusimos el punto, puntillo en la ligadura? Punto. Ligadura. Este duraba dos tiempos. Ahora va a durar tres tiempos. Una negra, un tiempo más. Una redonda, cuatro tiempos. Por lo tanto, aquí hay un sonido que dura en total cinco tiempos. Vamos a ver cómo sale. ¡Hagámoslo juntos! Videoscuchas. Recuerden que este tipo de videos son interactivos. Por lo tanto, se hace el ejercicio. Y ojalá que ustedes en la casa también estén, ta, ta. Yo sé que uno parece loco. Así que si quieren, cierran la puerta y lo hacen despacito para que nadie los vea. Ta, 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 ta. Ahora sí, vamos. Vamos. Un, dos, tres. Y... Ta, ta. Ta, 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 ta. ¿Se fijaron? Oído, 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 oído. Vamos de nuevo. Un, dos, tres. Y... Ta, ta. Ta, 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 ta. ¿Se fijan cómo cambia? ¿Se fijan el efecto profundo que tiene en la música, en lo sonoro? Ah, ¿qué acabamos de ver entonces con esto? Vimos que el punto y la ligadura sí afectan al sonido, sí afectan a la duración y también al sentido de lo que estamos escuchando o de lo que estamos ejecutando. Ahora vamos a descubrir otra cosa muy importante de la música. ¿Ayúdenme ustedes? Amigos, vamos a descubrir algo. La idea es la siguiente. En las figuras sumemos los tiempos y separemos, hagamos una rayita, cada cuatro tiempos. O sea, separemos las figuras en cada cuatro tiempos que se vayan dando. Por ejemplo, acá tenemos un tiempo, ¿sí? Más la blanca son dos, más uno que es el punto, tenemos cuatro tiempos. Hacemos una línea, una raya ahí. Bien. Sigamos haciendo separaciones cada cuatro tiempos. Silencio negra, uno. Doble corchea, medio más medio, uno. Dos tiempos. Silencio corchea, más corchea. Otro tiempo, tres tiempos. Y negra, cuatro tiempos. Otra línea, otra separación. Y fíjense qué figura quedó solita al final. La redonda que dura cuatro tiempos. Entonces yo les puedo decir que armamos compases de cuatro cuartos. O sea, en cada compás tienen que haber cuatro tiempos. ¿Y cómo se escribe eso? ¿O cómo se señaliza eso? Acá se pone la fracción de cuatro cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada compás deben haber cuatro tiempos de cuartos. En este caso, cuartos es equivalente a una negra. Entonces cuatro tiempos de negras o sus equivalencias. Una redonda vale a cuatro negras. Todas estas figuras en total hacen cuatro negras. Una equivalencia. Se juega mucho a la equivalencia. Entonces esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo video. Pero quedémonos con esta idea. ¿Por qué la música y la escritura se separan en estas casillas que son los compases? Esto es un compás. Esto es otro compás. Y esto es otro compás. Están dibujados más o menos freitos, pero esa es la idea. ¿Por qué se separa así? Los compases en realidad es una manera de estructurar el transcurso sonoro. En una periodicidad. O sea, aquí los cuatro cuartos quiere decir que cada cuatro tiempos, cada cuatro pulsos, hay un acento. Entonces, como toda la música, o gran parte de la música que escuchamos, popular. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, acento. Siempre en el primer tiempo. Entonces cada cuatro pulsos, cada cuatro tiempos, hay un acento. Por lo tanto, por eso hay compases de cada cuatro tiempos. Cuatro cuartos. También pueden haber compases de tres cuartos, acentos cada tres pulsos, acento cada dos pulsos, dos cuartos. E incluso este también puede cambiar. Vamos a ejecutarlo una vez más. Y si se fijan, el punto quedó dentro del compás, lo cual debe pasar siempre. Siempre el punto debe quedar dentro del compás. Y la ligadura justamente tiene el mismo efecto que el punto. De alguna manera prolonga la duración de una figura. Pero la ligadura lo que hace es prolongarla desde un compás hasta otro compás. No podemos poner punto acá porque no puede pasar con un punto hacia el otro compás. Pero sí se puede ligar con su vecina. ¡Eh, vecina! ¡Me quiero ligar contigo! Bueno, vecina, dale. Liguémonos. Se ligaron las vecinas. ¿Cuántos pulsos? Muy bien. Lo ejecutamos una vez más. Compás de entrada. Un, dos, tres y... Aquí el resto de espacio es metafóricamente lo dejo para que ustedes lo llenen con sus propios ejercicios. Si quieren no se preocupen todavía en agruparlos en compás, sino que en establecer una secuencia de figuras y ejecutarlas con silencios. No olvidemos la cuartina poniendo puntos, poniendo ligaduras y vamos a ver cómo nos va. Recuerden que los silencios también pueden tener puntos. Y hasta aquí esta emisión de Radiante, su emisora resonante. ¡Ay, qué bonito eso! Y bueno, esperamos que les haya gustado. Si no les gustó, bien igual. Y si sí, o más o menos, recuerden darle un me gusta, apretar la campanita, suscribirse, compartir, comentar y todas esas hierbas... Ah, esperen un momento. Aquí viene la despedida. ¡Buena compadres, buena comayres!